Hola, tenemos aquí un cuchillo espectacular, pequeño, pero muy chulo, de muela. Es el cuchillo Gredos 10, de hasta de ciervo. Y como os he dicho bastantes veces, porque bueno, siempre hay alguien que no lo sabe, que los ciervos tiran los cuernos cada año se les caen, los cambian. Este es el modelo Gredos 10, tiene una hoja de 10 centímetros, y lo chulo es que la persona que está ahí en muela, pues tiene que seleccionar entre los muchos cuernos que tiene allí, cuál va a cada cuchillo. Y en este caso, esto es la parte del final del hasta de ciervo, se ve que es de un macho joven, porque aquí vendría la terminación, la corona que se llama, pero solo lleva dos, si no llevaría por aquí una pulida, que la han quitado una. Es de un macho joven que lo ha tirado, y este es el adecuado para hacer este cuchillo muela Gredos 10, que es una preciosidad y vale 44 euros.